Muchas veces no, con sinceridad, muchas veces no. Sobre todo los motociclistas que pasan como dueños de la calle. Pero bueno, uno siempre atenta, cuidándose, por una y otra. Veo que no, que no se cumple. Yo he viajado por otras ciudades que al toque pones el pie en la senda peatonal y te dan paso inmediatamente. Acá no, no se cumple. Hay que cambiar, ¿por dónde pasaría el cambio? Y a lo mejor recordándole a los conductores, haciendo un poco más de promoción, las campañas que siempre la municipalidad hace, son buenas. He visto muchos controles policiales, se ven muy buenos por lo menos. Le da seguridad a la gente al estar pasando por acá, digamos, y tranquilidad también. ¿Cuáles son las principales infracciones que a lo mejor ves cuando se tiene que dar el derecho, digamos, a que una persona pueda pasar, caminar, circular? El tema de los autos y respetar los semáforos es algo muy importante para todos, digamos. Y el tema de la velocidad me parece también uno de los puntos muy principales a tener en cuenta. Creo que los paranaenses nos portamos en eso, nos portamos bastante bien, porque hay otras ciudades y no respetan tanto. Así que sí, estoy contento. Bueno, y a la hora de ver alguna infracción, si es que la ve, ¿cuáles serían? ¿Qué errores se cometen? Sí, pasar semáforos en rojo, las motos que hacen SISAC. El problema acá que tenemos mucho es de las motos. Yo creo que va, depende del peatón, digamos, porque muchas veces ponele yo que manejo, muchas veces el peatón te cruza por mitad de calle y qué derecho tiene el peatón que cruza por mitad de calle cuando tiene que pasar por la esquina y ahí sí hay que respetar el peatón claramente. Otras veces no, digamos. En autos siempre hay cada uno las motos que te cruzan por cualquier lado, los pedidos ya que no respetan los semáforos, los que están en doble estacionado, en doble fila. Muchas veces también cuando usted, soy peatón, el que no respeta la senda patronal, digamos, las rayas blancas, los que no ponen luz de giro, o sea, son varias infracciones.